¡Alerta noveleros! Llegó el momento del bochinche flash, bochinche, bochinche. Bienvenidos al Break Novelero, donde siempre les cuento sobre sus artistas favoritos de las telenovelas. Hoy les voy a contar sobre 5 datos que debes saber de Kansu Dere. En los últimos tiempos, la actriz Kansu Dere se ha convertido en una artista de talla internacional. Pero nosotros la vimos aquí por primera vez en SILA. Dato número 1. Ahí donde tú ves a Kansu Dere así tan bella, espectacular, esbelta, alta, delgada, está soltera y no tiene hijos. Por el momento dice que disfruta de su soltería hasta que llegue la persona indicada a su corazón. ¡Ay, qué linda! Le quitas lo divertido a la vida. Aparte de ser una excelente actriz, ¿sabías que Kansu Dere fue Miss Turquía? Bueno, participó en Miss Turquía, quedó en el tercer lugar, pero tuvo una participación muy destacada. Eso fue en el año 2000 y desde ese tiempo también logró llegar a ser una excelente modelo. Sí, Paco. Claro que es que con este cuerpo, por supuesto, es modelo también a Kansu. ¿Por qué te vas? Kansu Dere, al igual que muchos actores turcos que todos ellos tienen unas profesiones de que matemático, de que ingeniero, de que una cosa y que doctor, no sé qué, pero terminan siendo actores. Bueno, Kansu no es la excepción porque adivinen, Kansu en el 2002 terminó sus estudios como arqueóloga. Así, pero luego se inclinó más por la actuación y el modelaje. ¿Seis hojas y media después? Kansu Dere también sufrió de infidelidad, así como sale ahí en la novela Infiel. Bueno, pero escuchen esto, ella tenía su novio, tenía 7 años de andar con él. Sem Gilmaz, el actor, ustedes saben quién es, ¿no? Bueno, o si no, busquen, no, para que vean, él es un actor reconocido también en Turquía. Tenían 7 años, ya iban a casarse y todos. Y ahora resulta que se enteró que andaba con otra actriz, que esa actriz resultó ser amiga de Kansu Dere. ¡Qué feo! Es más, ella misma se lo presentó, es que, hola, esa es mi amiga, ay, se enamoraron. Y dejó a Kansu por la otra. Imagínense, por eso es que ella está soltera, porque yo me imagino que después de ese golpe, no me, yo la entiendo, pobrecita. Dato número 5, siempre le preguntan a Kansu si ella tiene algún tipo de cirugía, a lo que ella ha contestado. Dice, no tengo ninguna cirugía, o sea, ella está así como la trajo, papá Dios al mundo, así mismo ella llevó, bella y hermosa. Ay, no, entonces tú la ves y comen, comen de todo, en la novela comen, comen, comen y no engorda, pero porque uno no me hace, oye. Bueno, espero que les haya servido estos cinco datos de Kansu Dere y recuerden suscribirse, dejar su like, comentarios, para que reciban más información de las novelas y sus protagonistas. ¡Chao!